Cuando pintamos la calle graffiti, me gustaba pintar unas letras, un veli, y también pintar al lado un muñeco o un muñeco e incorporarlo dentro de, por ejemplo, la I. Pues la I hace un muñequito. Y eso fue lo que me gustaba siempre, darle a animar lo que era la letra. Probé el white style, pinté model pastel, platas, probar, pompas, pero siempre utilizaba lo que era el carácter, el muñeco. Pero tenía miedo a que un realismo, que era lo que tantos años llevaba en las espaldas que quería hacer, me daba miedo que no me saliese bien, la verdad. Es algo súper cierto. Yo empezaba a hacer muñequitos, pero nunca eran realistas. Pero hasta eso tuve que pintar mucho, 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 95, 96, 97, 98, 99, 2000, en el que me infreo de hacer piezas. White style, letra entre dimensiones, model pastel, pero siempre con muñeco. Era súper divertido porque, claro, todos los compañeros con los que yo pintaba grafiti, casi la mayoría, pintaban letras. Entonces yo dije, bueno, pues si meto unas letras, pero también meto un muñeco porque me encantan las letras. Me encanta hacer trazos, pero si meto un muñeco, al mural le doy animación y al animarlo, pues ya no se ve tanta pieza. También tiene un muñequito que le da alegría al muro. Y eso fue lo que fue haciendo que yo cada vez fuera dejando un poco más las letras y yéndome un poquito más para los caracteres, para los realismos y para los muñecos. Cuando viajaba afuera de Linares, a los pueblos aledaños, pues yo iba a ver exhibiciones, claro. Iba a Úbeda, a Baeza, a Andújar. Y a ver cómo veían otros artistas de Granada, de Madrid, de Barcelona. Yo veía cómo pintaban letras, pintaban muñecos, pintaban piezones. Y yo, sin embargo, me sentaba enfrente de cada muro siempre y me ponía a mirar cómo pintaban los demás. Porque a mí me da vergüenza lo que yo pintaba. Ahora mismo, por ejemplo, me siento orgulloso de eso que hacía antes. Pero en ese momento me da vergüenza porque yo veía a todo el mundo superior. Algo que era inalcanzable. Un talento increíble. Y yo, sin embargo, de Linares pintando, cuando esa gente tenía una trayectora muchísimo más importante, tenía miedo. Nunca fue para mí nada fácil ser un artista urbano o ser un grafitero. Porque, claro, había muchas personas, por ejemplo, los padres de una novia que tenía, que recuerdo que cuando me viven con las pintas, que decían, etc. Las pintas, la ropa tan ancha, la talla 62 que me compraba en el supermercado con una cuerda ahí atada y no se me cayera el pantalón. Cuando me viven así, para que me sentaba las rodillas, decían, pero este chaval, esto es mala influencia. Entonces, pues, le decían, oye, con este chaval no tengo nada que hacer. Esas cosas me las tuve que comer. Y también de padres de compañero mío del instituto, de la ESO, que decían, no te juntes con Benin, que seas un gamberro jintuza. Ni me iba de fiesta, pero ni bebía, ni fumaba nada. O sea, era el tío más sano de Tolinares. Sin embargo, me tenía que comer esos insultos. Una vez, en un sueño, descubrí cómo se pintaban las nubes con spray. Y lo hice realidad. Pinté en la terraza del piso cuando vivía con mis padres en las rayanas un grafiti que sé que todavía está vivo. Las boquillas, las caps, las válvulas, pues sí, ahora mismo se diferencian muy bien. Todo el mundo sabe que una super skinny, una fat cap, New York cap, no sé qué, submovidas, astrofat, la banana. Todo el mundo sabe esa boquilla. En los 90, te llegaron los nombres, era muy difícil. Y yo me acuerdo que había una válvula, una caps, que se llamaba paranoia, y era para apretar con dos dedos. Entonces yo decía, ah, mira, con esta boquilla yo puedo hacer las sombras. Y mi colega decía, no, no, con esa boquilla no, es con esta. Y yo, no, ¿qué es con esta? ¿Qué es con esta? En ese momento, los felton, los botellos machos, la válvula hembra. Y yo le ponía la paranoia y decía las sombras. Y bueno, y se lea el mismo o menos. Pero que va, si eso era para pintar la raya en el suelo. Para las chicas y chicos que estéis empezando en el mundo del arte, no desistáis. No rindáis jamás. Habrá muchas personas que os digan, ah, no pinta bien, si eso que haces no vale para nada. Pero eso es mentira. Solo tú puedes hacer que eso sea increíble. Así que lucha por tus sueños, porque todo es posible.